La primera hora, el programa fluirá En la urbanización Tierra Alta 1 del barrio Belén La Palma se viene presentando desde hace varios días el envenenamiento de algunas mascotas generando malestar e indignación en los habitantes del sector Desde diciembre hemos notado que hay alguien que está envenenando a los perros fuera de que es una infamia es peligroso no solamente para los perros aquí hay muchos niños y un niño se lleva cualquier cosa a la boca Desde diciembre y lo que ha ocurrido el año se ha presentado la muerte por envenenamiento de cuatro caninos los habitantes del sector no encuentran explicación a lo sucedido Es muy extraño porque eso acá nunca había pasado Llevamos muchos años, pienso que es alguien que no les gustan los perros y que está muy desadaptado de su espacio La persona que está haciendo esto raya los límites de la criminalidad porque no solamente está atentando contra nuestras mascotas sino que está atentando también contra la niñez de la unidad La ley 84 de 1989 trata sobre la protección de animales en el país y establece contravenciones con multas que van desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos para las personas que le incumplen Esos actos son totalmente reprochables, deplorables son actos de completa intolerancia que deberíamos lograr más adelante una cultura de respeto y tolerancia no solamente hacia los seres humanos sino hacia los animales no humanos Para saber qué hacer cuando algo similar ocurra en su barrio o comuna Lo primero que tienen que hacer es llevar al animal no humano a una atención inmediata veterinaria Lo segundo es informarle a la inspección ambiental a los teléfonos 493-9772-493-9773 acerca de la ocurrencia del hecho Nosotros vamos, visitamos, recogemos pruebas si existen si sabemos quién lo hizo podemos iniciar el proceso en ponerle las multas establecidas y en caso de que no se sepa quién realizó el hecho hacemos unas campañas de sensibilización en el sector Hoy, los vecinos de este sector hacen un llamado a la tolerancia para que sucesos como estos no se vuelvan a repetir